Para iniciar, les voy a explicar qué es 4J's Development Tools, es una empresa europea con crecimiento sostenido en los últimos 15 años. Tenemos 15 años en toda Latinoamérica, a nivel mundial también, desarrollando y dando soporte a sistemas desarrollados con la tecnología de dinero estudio. Tenemos nuestras oficinas aquí en México, en frente de Teatro Insurgentes, aquí mostramos la dirección, aquí es donde nos pueden visitar, estamos en el cuarto piso. Y les puedo comentar que Genero es una suite de desarrollo de apps de negocios, es que si bien pudiera ser un poco costoso, al ser de negocios genera dinero y cubre las necesidades hasta el día de hoy de todos nuestros clientes. Se pueden hacer ERPets como SAP, se pueden hacer aplicaciones sólidas, tenemos la experiencia en el desarrollo de aplicaciones ya puestas en producción, en App Store, Play Store, es algo que les voy a mostrar más adelante. El desarrollo y el mantenimiento son rápidos, es multiplataforma, no solamente nos sirve para desarrollar aplicaciones móviles, sino también aplicaciones web. Y el soporte es directamente con el fabricante, es decir, es con nosotros, una vez que ustedes adquieren la herramienta, nosotros tenemos el área de soporte que puede brindar servicio directamente a las necesidades que ustedes tengan. Es una empresa que tenemos oficinas a nivel mundial, aquí está una pequeña imagen donde podemos observar las diferentes oficinas que existen a nivel mundial. En Latinoamérica, pues tenemos oficinas en Brasil, en Argentina, hay oficinas en Estados Unidos. El señor David Salazar, pues es el precedente de la empresa 4Js y por aquí también va a estar con nosotros, si quisieran platicar con él un poquito más a fondo. Es una persona con gran experiencia, que igual es bueno tener este tipo de personalidades y platicar con ellos. Algunos de nuestros clientes aquí en México es, por ejemplo, el ISTE, el Senado de la República, en Brasil está la empresa Tramontina, que se dedica a la fabricación de utensilios de cocina. MetLife, por ejemplo, también aquí tenemos a MetLife, y bueno, aquí están algunas de las imágenes. Infonavit, por ejemplo, también son empresas que han desarrollado y desarrollan actualmente con nuestra tecnología y les brindamos soporte, les orientamos. En cuanto, cuando ellos desean impartir, empezar a desarrollar un proyecto, nosotros con toda confianza les brindamos las herramientas para que tengan éxito en sus proyectos. De igual manera, el día de hoy, si alguno de ustedes, terminando esta plática, tiene en mente algún proyecto y desea conocer un poquito más a fondo, con todo gusto, con todo gusto, puede acercarse con nosotros en nuestro stand de 4Js y pues platicamos personalmente. Bueno, aquí hay otros, algunos más universidades también. Bueno, vamos a iniciar. El tema de esta conferencia, pues es desarrollar aplicaciones. Para iniciar, el tip que les comparto es, podemos ingresar a la página de 4Js cuando tengan un tiempo más adelante, es www.4js.com. En esta página, ustedes ahí pueden encontrar una sección de productos. En la sección de productos, viene un link que dice demo, genero mobile, donde les va a abrir una ventana como la que ustedes están visualizando en este momento. Aquí les podemos pedir un correo electrónico para crear una cuenta. Con esta cuenta, ustedes pueden enviar una solicitud y reciben un correo una vez que hayan creado esta cuenta. En este correo, se valida con un link, le dan clic y ya tienen creada su cuenta. Una vez que la crean, reciben un correo electrónico con una licencia, esta es una licencia temporal. Es un producto que requiere de una licencia. Esta licencia, precisamente, es para usar el producto. Una vez que lo tienen, lo descargan de la página, lo pueden instalar y ya pueden iniciar a hacer sus propias pruebas, pero ya en sus equipos y con dispositivos móviles. Cuando inician, lo primero que debemos hacer es configurar el entorno de desarrollo para aplicaciones móviles. En este caso, necesitamos descargar el SDK de Android. Esto es algo que directamente ustedes pueden buscar en cualquier buscador, SDK de Android, y lo descargan. Hay que buscar la descarga de compilados. Y en la sección de Android, como estamos mostrando, en esta parte hay una variable que se llama Android Home. Ustedes le dan doble clic y le asignan el path donde está instalada este SDK. Con esto le estamos diciendo a GeneroStudio, a nuestra herramienta, que vamos a usar esa versión de SDK. También hay que instalar algunas otras versiones, setear algunas variables, como el Java Home, que es donde está instalado el SDK de Java, para que podamos hacer las compilaciones de las aplicaciones. Bueno, una vez que tengamos esto, ya podemos empezar a usar nuestra herramienta. Yo se los voy a mostrar directamente en nuestra herramienta. Voy a usar dos dispositivos. Tengo un dispositivo Android y tengo un dispositivo iPhone. Este, voy a abrir el programa. Aquí, este es nuestro GeneroStudio. ¿Sí? Ya estas variables ya están seteadas. Del lado derecho inferior, tengo los diferentes despliegues, en los que puedo empezar a hacer pruebas con mi aplicación. Existen paquetes ya predefinidos para simuladores para Android y simuladores para iOS. También la versión, la parte que dice Android ARM es para usar directamente el despliegue de mi proyecto en un dispositivo móvil en modo pruebas. Y la parte de iOS, la última opción de la lista, es para desplegar en un dispositivo de Apple, un iPhone. Basta con que yo abra un proyecto, por favor aquí, el Phone Demo. Estos proyectos que vienen aquí son proyectos que ya vienen predefinidos cuando instalas la herramienta. Y si conectas tu dispositivo a tu equipo, lo voy a conectar. Por aquí tengo también, voy a estar trabajando en paralelo para que ustedes puedan ver. En este momento, esta pantalla es el despliegue de mi dispositivo. Estoy usando un programa nada más para desplegar a pantalla lo que estoy usando. Todo lo que se vea en mi dispositivo, físicamente lo van a estar viendo. Voy a ejecutar, basta con que ejecute en mi herramienta el proyecto. Y automáticamente vemos, estamos probando en el dispositivo cómo se está conectando, cómo se está desplegando. Ya este es un demo que viene predefinido en la instalación de la herramienta. Ya con esto, yo puedo entrar a estas opciones. Realmente es para que ustedes vean cómo se ve el look and feel del despliegue en un dispositivo Android. Si quisiera hacer lo mismo para iOS, también se puede. Basta con que yo seleccione, cambie de mi dispositivo. Voy a conectar ahora lo que es el iPhone. Lo conecto. Selecciono en mi... Bueno, aquí me dice que sincronice las imágenes del dispositivo. En la parte inferior selecciono el despliegue hacia iOS, en esta parte de aquí. No sé si la alcanzan a ver, en esta parte. Y bueno, también voy a usar aquí un programa que se llama Reflecto. Este programa es para precisamente reflejar un poquito lo que yo tengo en mi dispositivo de iOS. Aquí ya estoy duplicando. Y bueno, vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora con mi dispositivo iPhone conectado. Lo ejecuto. Y regreso en esta pantalla. Si ustedes pueden ver, lo que estoy mostrando en mi máquina es el reflejo de lo que estoy mostrando en mi dispositivo. Sí, pero lo que quiero mostrarles es que si ustedes observaron la ejecución en Android, automáticamente Genero Studio toma los widgets nativos de cada arquitectura de sistema operativo. Por eso cambia un poquito el look and fill, pero automáticamente se adapta. Es posible que tú desarrolles una aplicación y que lo dejes de esa manera, o tú puedes usar unos web components que más adelante les voy a mostrar para que ambas despliegues o ambos instaladores tengan el mismo look and fill, por lo menos en la presentación, en el menú principal. Ahorita les voy a mostrar cómo. Me voy a quedar ahorita con el dispositivo iPhone conectado y vamos a empezar a desarrollar una aplicación. Quisiera mostrarles antes qué es lo que vamos a crear para que ustedes tengan el contexto de lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Vamos a consumir un web service. Ahorita les voy a mostrar cómo se consume un web service para que podamos consultar información que está en un servidor remoto. Y vamos a crear una aplicación con estas pantallas. Voy a hacer un menú principal con algunas opciones. Va a ser una consulta de búsqueda de hospitales y búsqueda de pacientes. Lo que quiero hacer ahorita rápidamente es una búsqueda de un paciente que está en algún hospital y que me diga en qué hospital está y su cama. Es lo que quiero hacer. Y bueno, que me dé la opción de poder llamar a ese hospital y obtener el mapa de ese hospital. Es lo que vamos a hacer rápidamente. Para eso vamos a crear un nuevo proyecto. Bueno, aquí vamos a darle clic en File, New. Seleccionamos la opción de dinero, Mobile Project. Nos pide un nombre de proyecto. Le voy a poner Demo Mobile. Busco la dirección donde voy a guardar mi proyecto. En este caso en el escritorio. Tengo una carpeta que se llama Demo Mobile Day. Es una carpeta que está vacía. Le doy OK. Y automáticamente con esa opción ya me está generando la estructura de mi proyecto. Por default me da cuatro paquetes. Cada uno de estos paquetes va a ser para compilar ya sea en un simulador. La parte de X86 y iOS Simulator son para desplegar en los simuladores. Y la parte de ARM y iOS, los paquetes, son para desplegar en un dispositivo físico. Con estos paquetes yo ya puedo hacer una compilación una vez que termine el proyecto y me genera automáticamente un IPA y una APK. Ya con estos archivos yo puedo hacer el proceso de subirlo al App Store o al Play Store con los procesos de cada una de las tiendas. Por default me genera un main. Este main es parte del lenguaje. Bueno, lo que vamos a hacer es ahorita ya ingresar programación. Y voy a usar algunas templates. Yo ya tengo los templates, son algunos códigos que ya tengo predefinidos para poder hacerlo de una manera más rápida el desarrollo debido al tiempo. Estoy usando 4GL. 4GL es un lenguaje procedural. Es muy fácil de entender. La regla de negocios es rápida. O sea, tú en un par de semanas con la experiencia que ya tienen cada uno de ustedes puede aprender rápidamente este lenguaje y poner en producción una aplicación en un mes sin temor a equivocarme. Ustedes están viendo en este momento un menú con instrucciones de On Action. Estas On Action son precisamente las acciones que ejecuta un botón, por así llamarlo. Se llama On Action Search Hospital y Search Patient. Automáticamente lo que estamos haciendo es un mensaje, mandando un mensaje, entre comillas va el nombre del mensaje que quiero mandar en esas opciones. Y ya, es un menú como tal. Si yo en este momento lo ejecuto, voy a cambiar aquí, voy a poner el fondo de mi dispositivo. Vamos a ejecutarlo. Ahí está. Esa instrucción, esas tres, cuatro líneas de código, automáticamente ya me están generando un menú en mi desarrollo mobile. Que si yo presiono una de estas opciones, me manda el mensaje que yo estoy programando en el código. Es decir, ya es en automático, ni siquiera necesité en este caso hacer un diseño de una interfaz. Con ese simple hecho, ya me generó un menú. Ahora, ¿qué pasa? Ya empiezo, ya digo, ah, sí, pero ese menú a lo mejor está un poquito básico y quiero agregarle algunas imágenes al menú. Bueno, aquí yo tengo unas líneas, se aplica esa configuración de esas imágenes, se aplica con estilos. Por default, tengo aquí el mismo proyecto, ya me dio los estilos, un archivo de estilos. Que puedo utilizar. Y bueno, voy a agregar estas dos líneas que les acabo de mencionar. Son XML, con este XML yo puedo definir características de mis opciones que están en la interfaz, en mi layout. Si vemos el código, por ejemplo, dice, la primera acción se llama Search Hospital, la segunda se llama Search Patient. Entonces, si yo agrego aquí al estilo, en el nombre de la acción Search Patient, le voy a poner el texto, buscar paciente, por ejemplo. Aquí ya. Buscar paciente. Va a ser una imagen que sea Search Hospital. Aquí ya tengo que tener algunas imágenes, ¿sí? Tengo que tener algunas imágenes, los recursos que voy a utilizar. Para esto, pues voy a utilizar unas imágenes que ya tengo aquí. Si ustedes observan mi carpeta, tengo algunas imágenes que voy a usar en la aplicación. Tengo también una base de datos y una carpeta de Web Components, que es un HTML. Lo voy a reemplazar en mi proyecto para poder hacer uso de esas imágenes y empezarle a dar un look and feel a mi proyecto. Si vemos en mi proyecto, automáticamente me genera algunos archivos. Los voy a reemplazar en este momento para hacer uso de las imágenes precisamente que ya tengo utilizadas. Ok, aquí me vuelvo a cargar. Bueno. Vamos a ver. Ejecutamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a eliminar algunos archivos. Vamos a ver. ¿Por qué me están marcando aquí un error? No están incluidos. Ok, listo. Entonces, miren. Vamos a poner las dos ventanas aquí para que vean el despliegue y cómo se ejecuta. Cuando yo lo ejecuto, ahí está. Lo que le estoy asignando a esas dos líneas de código es que agregue simplemente estas imágenes. Es todo lo que le estoy diciendo con esas líneas. Ahorita, como reemplacé los archivos, el otro archivo ya no encontraba la ruta del anterior archivo y por eso marco esto. Reemplacé y volví a compilar todo. Entonces, si yo presiono el botón, me sigue mostrando el mensaje que le estoy diciendo en la programación. Voy a detener con un stop y me voy a regresar al código. En lugar del mensaje opción 1 para la búsqueda del hospital, ahora lo que voy a hacer con dos líneas, voy a comentar, las líneas verdes están comentadas y voy a quitar, voy a descomentar la función que se llama fsearch-hospital. La voy a incorporar en mi código, igual la tengo por aquí ya predefinida. La incorporo. Y bueno, cuando nosotros programamos con género, podemos hacer uso de esquemas de lo que es la base de datos. Podemos decirle una variable, por ejemplo, hospital, like, hospitales.hospital. Esto significaría que está tomando el nombre del campo predefinido en la base de datos. Pero en este momento no me estoy, no he incorporado la base de datos, no la he creado como tal. Vamos a hacer, vamos a importar esa base de datos. Esa base de datos ya la tengo predefinida, pero la voy a incorporar. Para incorporarla, ingreso al menú database y extraigo su esquema. Selecciono el lugar donde la voy a guardar, en este caso en la librería database. Y físicamente, el archivo lo voy a guardar en la carpeta de database. Le voy a poner por nombre, my database. Le voy a dar guardar. Voy a dar clic en siguiente y voy a seleccionar ahora dónde está esa base de datos. Es importante mencionar que en enero puedes hacer uso de SQL Server, puedes usarla con SQL Server, Oracle. En este caso, como ustedes saben, SQLite. Vamos a usar una base de datos ligera, SQLite. Y voy a seleccionar la base de datos. En este caso está aquí, my database.db. Y voy a darle clic en abrir. Presiono el botón de test connection para hacer una prueba de conexión. Me da satisfactorio y doy clic en siguiente. Termino, finalizo y lo que me hace esta extracción es que automáticamente me incluye mi esquema, mi estructura de mi base de datos en mi proyecto. Como ustedes acaban de ver, ya aquí tengo mi estructura. Es una, tiene varias tablas, pacientes, hospitales, estados, ciudades y camas. Ok. Vamos a regresar al código. Si ustedes observan, anterior, hace un momento me marcaba que no reconocía estos tipos de valores porque precisamente no había incluido mi base de datos. Una vez que ya me la incluyó, pues ya no me marca error porque precisamente ya incluí mi esquema de mi base de datos, donde tengo estas variables definidas de ese tipo. Bueno, ¿qué es lo que hace esta función? Esta función, si analizamos un poquito el código, directamente es posible hacer una consulta como ustedes lo acaban de ver. Aquí tengo una consulta y no necesito más que hacer una declaración de una variable y asignarle esa consulta. Y en automático ya puedo estar haciendo consultas directamente a la base de datos. Esto es muy importante en la tecnología de llenero porque te ahorra tiempo. Es muy rápido programar, es decir, no tienes que estar haciendo una preparación. No necesitas muchas líneas de código para hacer una simple consulta. Con una línea es suficiente. Posteriormente lo que hago es abrir una ventana que se llama F-Hospitales. Este F-Hospitales es una ventana que tienes que diseñar. En este caso, para ahorrar un poco el tiempo, ya tengo predefinidas algunas de estas ventanas. Las voy a incorporar a mi proyecto. Están, como les comentaba, en la carpeta SRC. Y aquí tengo todas estas formas, estas son ventanas que ya tengo predefinidas. Y en este caso la ventana que se llama F-Hospitales. F-Hospitales no es más que un layout con una tabla. Voy a ahí pintar una lista de registros. Y por eso necesito esa ventana. Bueno, lo que hace es que simplemente busco el detalle del hospital. En esta opción de botón seleccionar el hospital, busco el detalle. Y listo. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Quisiera, vamos a mostrar la ventana a un lado para que vean que cuando yo presiono el botón ejecutar, estoy trabajando directamente con el iPhone. Ya tengo lo que estoy programando de la opción S-Hospital. Lo acabo de presionar y ya. Lo que está haciendo es ir directamente y consultarlos la lista de hospitales que tengo en mi base de datos que acabo de incluir y mostrarla en una tabla, que es la forma que les acabo de mostrar. Si yo presiono uno de estos registros, que es lo que estoy haciendo, interactuando ahorita con mi dispositivo, me muestra el detalle del hospital y me da dos opciones. Aún estas opciones todavía no funcionan, todavía no las programo, que es el botón de geolocalizar y el botón de llamar telefónicamente. Son botones que les estoy agregando la propiedad de picture, de imagen, para que puedan tener precisamente una imagen ese botón. Es todo lo que estoy haciendo. Voy a parar nuevamente la aplicación. Y si ustedes saben, aquí tengo las dos opciones que no hacen nada ahorita aún. Las tengo comentadas porque el objetivo es ir poco a poco. Voy a descomentar estas opciones de llamar. Este opción botón llamar, btn call, que manda llamar a la función con la instrucción, la sintaxis call, c-a-l-l, mando llamar a una función. La función se llama f-call y le manda por, como parámetro, el teléfono. Esto es para cuando va a llamar telefónicamente o para llamar al hospital, le mando la URL del hospital. ¿Sí? Estas funciones ya están aquí predefinidas, ya las tengo también. Aquí está la función llamar y la función geolocalizar al hospital. Para hacer uso del teléfono, de la geolocalización, ya por default la herramienta, el lenguaje cuenta con unos métodos. En este caso se llama ui.interface.frontcall. Con eso le estoy indicando que voy a usar una frontcall del dispositivo que se llama launch URL, es decir, que abra el browser y me agregue el teléfono, o sea, que puedas hacer la llamada telefónicamente. Vamos a mostrarlo cómo sería. Voy a ejecutarlo nuevamente. Voy a presionar el botón aquí de hospital, selecciono alguno de ellos. Si yo presiono el botón de llamar, esta línea de código que les acabo de comentar, esta frontcall, automáticamente me está dando esta opción en mi dispositivo, en mi teléfono. Una línea de código ya me da la opción de llamar, le paso como parámetro el número telefónico que está en la base de datos y el número telefónico es el que ya me pinta. Si ahorita ya presiono o voy a llamar, pues va a estar llamando directamente a ese número telefónico. Si presiono la opción de geolocalización, bueno, lo que me va a hacer es también una ventana y lo que le estoy mandando en este caso es la URL que ya tengo almacenada en mi base de datos de mi hospital. Ya en este momento lo que hago es, dentro de mi aplicación estoy haciendo uso de los servicios de Google para mostrar el mapa con las coordenadas. Basta con que yo copie una URL de un browser que ya tenga definido la localización del hospital y lo guardo en base de datos y ese link o esa cadena es la que le mando para mostrar el mapa. Esa es una opción que tenemos para trabajar con dinero. Existen otras más, un poco más complejas que es el uso de APIs. APIs JavaScript, por ejemplo, para trabajar ya con coordenadas, dar rutas, dar direcciones, calcular tiempos, pero ya estás usando unas APIs de Google. Esa es otra forma de trabajar. Esta es la forma más rápida, pero bueno, depende mucho de la necesidad de tu proyecto. Ahorita es una demostración. Quería mostrarles que es rápido, muy rápido hacer esto. Vamos a continuar. Voy a detener el proceso y vamos a continuar ahora con la búsqueda del paciente. ¿Qué es la opción dos? Si ustedes observan, todavía está comentada la búsqueda del paciente. Vamos a descomentar esta función de buscar paciente y vamos a incluir esta funcionalidad. Igual, vamos a buscar ahora la función search patient. Y en este caso, precisamente lo que vamos a hacer es consumir un web service. Voy a seleccionar la ruta. Esta es la URL del web service. Voy a abrir el browser. Vamos a pegar esta URL. Y bueno, en este caso estamos viendo que hay un servicio publicado. Nosotros tenemos ya en Amazon, en la nube, por ahí un servicio publicado que vamos a consumir. Este servicio está remotamente, tiene una base de datos Informix y lo que voy a hacer es, desde mi aplicación, voy a ir a solicitar una consulta. ¿Cómo se consume un web service con género? Es muy rápido. Vamos a dar clic derecho. Seleccionamos la opción de agregar web service y en este caso va a ser un cliente. Vamos a copiar la URL del web service que está publicado. Y vamos a agregarle un nombre al web service. En este caso vamos a ponerle aquí. WS. Cliente. H de hospital y P de paciente. Next. Ahí ya lo reconoció. Seleccionamos las opciones avanzadas para que me genera automáticamente sus funciones, su archivo con el cual voy a trabajar. Y listo. Selecciono siguiente y me dice que ya automáticamente se genera el código y termina. Lo que acabo de hacer es consumir web service y lo que hace es que me genere estos dos archivos. Un archivo con extensión 4GL y un archivo con extensión INC. El archivo INC es el que me permite buscar las opciones, las funciones que tiene ese web service. Si yo busco en este archivo, si yo lo, ustedes igual lo harán más adelante, tienen aquí las funciones que puedes usar. Por ejemplo, o busca paciente es la operación. Tiene parámetros de entrada o busca paciente y parámetros de salida o busca paciente response. Estas son las variables con las que yo voy a programar ya mi funcionalidad para consumir ese web service. En este caso, yo aquí en mi programa, ya con esta función que acabo de incluir, bueno, estoy llamando a esos objetos o busca paciente. Si ustedes ven, me está pareciendo un símbolo de X porque no lo está reconociendo. Me falta un paso para que lo reconozca. Es indicarle a mi programa que voy a usar ese archivo INC. Y para eso, utilizo una sintaxis que se llama Globals. Ya la tengo también por aquí, para no estar aquí en la parte superior. Antes de iniciar mi main, le digo Globals y el nombre del archivo que yo voy a usar. Se llama Globals WS Client HP, que es el archivo que acabo de crear. Le doy guardar, regreso a mi código, vamos a ver. Bueno, ya no me está marcando aquí, ya me está reconociendo ahora sí esas funcionalidades, pero aquí, bueno, tengo un error, me falta un pipe. Un tipe. Bueno, esto es concatenar. Aquí lo único que estoy haciendo es con dos pipes, estoy concatenando el nombre con un espacio y después el apellido paterno, un espacio y el apellido materno. Bueno, ya. Pequeña sintaxis y listo. Ya me está, ya lo tengo listo. Si ustedes observan, ya no me está marcando los errores. Lo que estoy haciendo es que en los parámetros de esta entrada del web service, le estoy mandando los valores de la consulta que voy a hacer. Vamos a ejecutarlo, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede? Ejecuto. Selecciono la opción de buscar paciente. Bueno, ya tengo aquí esta interfaz que acabo de incluir. No voy a seleccionar en este momento nada, simplemente lo voy a dar en el botón buscar. Bueno, y ya me está regresando estos registros. Estos registros yo ya los tengo en la base de datos Informix de un servidor remoto que estoy consumiendo. Si yo selecciono uno de estos registros, pues ya me da el detalle. Igual que como lo hice con hospitales, yo puedo, ya me está diciendo en qué hospital está este paciente. Me está diciendo que está en el 20 de noviembre en la cama 1 y que yo puedo seleccionar su mapa. Bueno, en este momento ya selecciono el mapa, le presiono el mapa, me dicen en qué hospital está. Igual puedo llamar telefónicamente. Ok, con esto ya tengo mis dos opciones. Ya consumí un web service, inclusive y prácticamente esta aplicación si quisiera subirla, la puedo subir al Play Store o al App Store. Si es que lo quisiera, porque ya mis propios paquetes ya los puedo generar. Aquí mira, en mi proyecto, en iOS, voy a configurar, basta con que yo configure cómo quiero que se llame mi aplicación. En este caso tengo los parámetros del ID de la compañía. Esta es parte de la, no voy a explicar mucho, es de la regla de negocios de Apple. Cada Android, la tienda de Android tiene sus reglas para esto. Son muy pocas, es muy rápido publicar una aplicación en Android, pero con Apple, si tienes que, este ID va casado, tienes que casarlo en tu configuración cuando ingresas a la cuenta de Apple, tienes que casarlo. Pero le voy a poner Demo Mobile, Demo Mobile 2017, aquí. Y en Company le voy a poner 4Js. En el nombre, igual, vamos a ponerle Demo Mobile 2017. Vamos a copiarlo. Y bueno, este proyecto por default, en Database, lo único que le tengo que decir aquí en BIM, que se vaya a Documents durante la instalación. Y ya, vamos ahora a todo lo que he trabajado hasta este momento, es directamente en mi dispositivo. No está instalado, pero yo voy a generar, en este momento, voy a compilar este paquete. Si ustedes observan, está compilando, ahí está haciendo algunas compilaciones. Está incluyendo todos los compilados en ese paquete y ya terminó. Ahora, basta con que yo le dé clic derecho. Y vamos a hacer un deploy, como ya está instalado mi dispositivo iPhone, le voy a dar deploy. Previamente, ya está haciendo el deploy ahí, y ahorita lo que estoy haciendo es instalando ya esa aplicación, pero en mi dispositivo. Con esta compilación también ya generó un IPA. Ahorita se los voy a mostrar, nada más para que vean. Ahí está. Dice que ya terminó. Vamos a regresar a mi dispositivo. Ya voy a quitar todo lo que tengo aquí. Y voy a empezar a buscar esa aplicación que yo le puse, The Mobile 2017. Es la última, precisamente, la que acabo de instalar. Y bueno, ya lo que estoy haciendo en este momento, lo que hice es instalarlo en el dispositivo. Esa aplicación que ya terminé, ya la instalé en mi dispositivo. No está ya en modo depuración, en modo desarrollador, le llamamos nosotros. No, ya la instalé. Fue posible instalarla en un dispositivo de iPhone, porque yo ya tengo una, mi configuración de General Studio, ya tiene un certificado de Apple, con el cual yo puedo instalar en mi dispositivo. Pero, pues, lo que quiero mostrarles, o lo que les acabo de mostrar, precisamente, es que es muy rápido. Si ustedes observan, fue un par de minutos, y ya, en este corto tiempo, ya pude desarrollar una aplicación, e inclusive instalarla en mis dispositivos. Vamos a observar, quiero mostrarles, que en mi carpeta, donde tengo mis recursos, aquí, en la carpeta de Disk Bin, si observamos, está la aplicación. Ya está el IPA. Si lo observan, lo estoy mostrando en este momento, son los 9.56, a las 9.54 se generó, ya generé ese IPA, con lo que les acabo de mencionar. Si, como acaban de ver, es muy rápido, muy fácil, los invito a que descarguen algunas aplicaciones que hemos desarrollado, y que ya están en producción, como es Asiste Infarto. Asiste Infarto, la pueden buscar en, así como tal, A-S-I-S-S-S-T-E, Asiste Infarto. Ahí están las imágenes, o catálogo medicamento Asiste. Bueno, estas son unas aplicaciones, que se hicieron para este cliente. Pueden ser usadas al público en general, ustedes las pueden descargar, pueden ver el look and feel, el layout, pueden darse cuenta, de lo que pueden llegar a ser, y igual nos pueden escribir, si tienen cualquier duda. De mi parte sería por el momento todo, estoy a sus órdenes. No sé si hay alguna pregunta.